Todo cambió de América a Estambul, cuando llegaron esos chicos de Liverpool. Todos los músicos que conocí querían sonar así y como ellos vestir. Pero yo no caí en la tentación, yo no soy como tantos de mi generación. A mí los vicles no, no me influenciaron, ni me gustaban, no. Y no sé por qué insisten en afirmar que mis canciones tienen ese aire especial. Puedo aceptar que hay algo similar, pero eso es solo culpa de la casualidad. En mí los vicles no, no causaron ninguna obsesión, no pudiera influir en mi composición. Y es que su estilo musical no fue mi fuente de inspiración. Ellos jamás hicieron rap como el que haré a continuación. La carne era meloso, ellos inteligentes, Ringo era mal músico, pero era buena gente. Yo no le cantaba al amor y a la paz, hasta que un gana y dieron un balazo por detrás. Los cuatro eran amigos y muy buenos compadres, a los cuatro les gustaba ponerse hasta la madre. Cada uno con su presencia, cada uno hace un poco. Lo siento, creo que los cuatro se metían de todo. Un día se mataría y torquía como rey, surgió en sus sueños la canción. ¡Y es el day! Quedaría yo por poder a diario meter un sueño de esos y hacerme el millonario. La-la-la-la La-la-la 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 Todo cambió de América a Estambul Cuando llegaron esos tipos de Liverpool Pero mi música es original En ella no influyeron los beatlans jamás Ni ellos ni nadie más Mi nadie más